Hasta el Complejo Judicial Norte de Quito llegaron familiares y amigos de Fernando Villavicencio para exigir justicia por su asesinato acontecido el año pasado, cuando el candidato presidencial fue acribillado por sicarios colombianos a la salida de un mitin político a 11 días de las elecciones generales extraordinarias. Amanda Villavicencio, una de las hijas del periodista y político, apuntó que la responsabilidad del asesinato de su padre, es de quienes lo ordenaron, de quienes no lo querían en el poder porque sabían que él iba a cambiar la dinámica del juego en este país. Lo que queremos es verdad y responsabilidad. Como siempre lo digo, colegas, justicia no va a haber, porque nadie nos va a devolver a mi papá, nadie nos va a devolver a Fernando Villavicencio, el periodista valiente. Eso no va a pasar. Pero sí nos merecemos que haya un proceso célere a su tiempo, lo entendemos, pero que esté bien hecho. Esa es la intención. La protesta se llevó a cabo ante la sede judicial, en donde el martes inició el juicio por el crimen de Villavicencio, en el que estaban acusadas cinco personas, entre ellas Carlos Angulo, el presunto autor mediato del atentado, identificado por las autoridades ecuatorianas como líder de una facción de la banda criminal Los Lobos. Natalia Salazar es la abogada de las hijas de Villavicencio. Lo que sí es una verdad a luces es que el asesinato de Fernando Villavicencio nada tiene que ver con la delincuencia común, nada tiene que ver con el microtráfico de drogas. Aquí están implicadas grandes organizaciones delictivas y mafias políticas. En conclusión, la narcopolítica. En la primera jornada del juicio, la Fiscalía presentó un video con el testimonio de un testigo protegido que el Ministerio Público difundió poco antes de la primera vuelta de las elecciones. Este testigo protegido citaba conversaciones con implicados en el crimen y señalaba como supuesto ordenante al gobierno del expresidente Rafael Correa, quien desde un inicio ha rechazado cualquier vinculación con el asesinato.